Bueno, una vez que ya tengamos nuestra barra así, comenzaremos a colocar los iconos, yo me he bajado unos de Android que me parecen que están muy buenos, muy elegantes, los pueden bajar de Debian Art, por ejemplo en mi perfil, escogemos el de Home, y los transformamos, para conservar como está, nada más presionamos Control, digo Alt y Shift, más o menos, y damos Enter, ya está, ahora para Post, colocamos otro, por ejemplo, este, si se le sale un poco no importa, el de Mensaje, colocamos uno, otro, y así van haciéndole para colocar los iconos, por ejemplo tenemos el de GMI, o el de MSS, MMI, colocaremos este, vamos a ver así, ahora solo nos queda el de Twitter, Facebook y Web, colocaremos, el de Pure Burser, navegador, como el icono de la web, generalmente estos los dejamos como están, bueno, depende de que tipo de iconos ustedes usen, Facebook, y el de Twitter, y el de Twitter, muy bien, listo, pues ya tenemos nuestra barra, y con todo esto lo metemos a una, a un grupo, barra, y si no tiene nada más que agregar, seleccionan todo, lo meten, y presionan control E, ya está nuestra barra, ahora, para ponerla, colocarla, de nuevo con nuestras herramientas reglas, hacia aquí, las partimos más o menos así, listo, lo que procederá ahora, quitamos estas, la de arriba y la de abajo, y, esta, con esta, muy bien, ahora, lo que procederá, será, con nuestra herramienta, selector, seleccionaremos, esto hace así, no importa si se pasan hacia arriba, lo seleccionará el solo, así, vamos seleccionando, esto es para cortar por piezas, seleccionamos la última, ahora, nos vamos, bueno, con la última capa también la acoplan, para que no haya ningún problema, nos vamos a ir a archivo, guardar para web y dispositivos, aquí, nos aparece, JPG, vamos a seleccionar, PNG, PNG de 24, con transparencia, selecciona, ahora le ponen guardar, van a escritorio, y lo guardan como quieran, sin título, aquí, seleccionan todos los sectores de usuario, y le dan guardar, le ponemos ok, y lo minimizamos, ahora, como pueden ver, se nos ha creado una carpeta, llamada imágenes, con nuestras imágenes, y, así ya no habrá ningún problema, para subirlas a nuestro Jost, y montarla, ahora les enseñaré como, y bueno, una vez que ya hayamos tenido nuestra carpeta, con nuestras imágenes, nuestro Jost, de imágenes, por ejemplo, yo uso, Photobrook, Photobrooket, muchos usan, el de, Tiny Peek, pero, ha tenido muchos problemas, la verdad, porque te borra las imágenes, que subes, o te las modifica, yo ahí tenía mis imágenes, y me las modificaba, le ponía otras, y recuerden, para los que se les olvida, este lo guardamos como archivo, guardar web, y dispositivos, original, en PNG, le dan guardar, ok, una vez hecho eso, con nuestro Jobs, subimos las imágenes, y seleccionamos, pues, nuestras imágenes, ¿no? como ven, ya se ha numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a abrir, está tardado un poco, porque, pues, me estoy bajando, el, OpenSUSE, que, por ahí, si, algunos lo tienen, y están conectados, en el Ares, conéctense, para que, me lo pueda descargar, más rápido, bueno, esperamos que se suba, y mientras, abrimos nuestra página, de Taringa, vamos a, agregar post, y para hacer nuestra firma, le pongo nuestro título, prueba de firma, y aquí, solo, rellenamos con homas, para que no haya, pongamos en animación, esperamos, bien, una vez que ya haya terminado, de subirlo, y guardarlo, vamos a, pues, aquí viene nuestra imagen, aquí viene el título, imgcode, pero ese no, no lo usaremos, vamos a usar el de Taringa, y le dan aquí, en direct link, o sea, link directo, a la imagen, si usan, este just, si no, ahí se los marcará, ahora vamos a, insertar imagen, vamos, aceptar, y ahí seguido, no le podemos enter nada, vamos a la segunda imagen, igual, insertar imagen, aceptar, la tercera, la cuarta, y así le van haciendo, con las imágenes, de su firma, hasta terminar, ahora, para ponerle la url, como se hace, pues fácil, aquí tiene el, Taringa, insertar link, que ustedes lo insertan, pero, yo se los voy a enseñar, presionan Alt, 91, escriben URL, igual, escriben, ponen la, la, link de su perfil, al 90, 92, perdón, para cerrar las, las, estas, como, ya no me acuerdo, como se llaman, ahí está, si ya se me olvidó, y ahora, se van al final de, la imagen, y escriben, al 91, guión, URL, y al 93, y así le hacen con cada una de las, imágenes, al 91, URL, igual, por ejemplo, post, es el de, post, que sigue, vamos, post, donde lo, puse, aquí, al 93, se van al final de la imagen, URL, a 93, ahora, mensaje privado, esto, para saber, van a, a otro usuario, y le dan aquí, y nada más, le cambian, pues, su nombre de usuario, por el de ustedes, y así le van haciendo con toda, bueno, una vez que hayan acabado, solo dan, previsualizar, y les mostrará su firma, parece que están mal, esta sí, pero esta, me ha dejado faltar un código, URL, ah, miren, parece que aquí, no lo he, saltado, aquí no era, Bien. Bueno, pues ya ha quedado bien el código, ya está todo bien. Ahora solo le dan previsualizar. Y como podemos observar, aquí obtienen su firma. Ahora los usuarios cuando le dan clic, saben su perfil, sus posts, les pueden enviar un mensaje privado. Pueden visitar su Twitter, su Facebook y su página web sin hacer, entre comillas, spam. Puesto que no está bien con el protocolo de Tarinca. Bueno, pues nada más lo agregan abajo de su post y ya está. Eso ha sido todo el tutorial. Espero que les haya agradado. Si quieren añadirle más cosas, la pueden hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me despido. Gracias, hasta luego. Ah, perdón, una noticia antes. Yo ya he cambiado de blog. Este tutorial es full.streamjust.com Como pueden ver aquí. El otro cuando entran, les aparecerá una imagen que el sitio web está deshabilitado. Que ya no está en funcionamiento, en línea, fuera de servicio. Y lo redireccionará en 4 segundos al nuevo blog. Ok, pues bien. No olviden suscribirse, seguirme en Twitter, en Facebook. Suscribirse a mis RSS. Viarme sus dudas, comentarios. Y pues eso ha sido todo el tutorial. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.